La verdad que es para nosotros un placer recibirnos en este quinto modelo original de Naciones Unidas, de la Ciudad de Rosario. Para los que no conocen la UAPU, la UAPU es una organización sin lucro, a partidaria, pluralista, que realizamos diferentes proyectos educativos para jóvenes y que buscan esencialmente promover la participación ciudadana. Y esencialmente que puedan entre ustedes, en sus ámbitos, en sus comunidades, impulsar procesos de ampliación de oportunidades. Porque realmente desde la facultad celebramos el tiempo de reuniones, en donde los jóvenes siguen apostando, a pesar de quizás los buenos ejemplos que le damos día a día a los mayores, siguen apostando al encuentro, siguen apostando al compromiso, siguen apostando al diario. Porque aquí como Naciones Unidas es una institución sexagenaria, tiene un interés en los jóvenes. Y no por esto de que son el futuro, por todo lo que vendrá, sino porque, chicos, ustedes son el presente. Para que la democracia sea real, no hace falta solo ir a votar alguna vez, sino que para que la democracia sea real, hay que aprender a exponer nuestro punto de vista, a ser respetuoso y saber escuchar el punto de vista de los otros, a poder encontrar caminos intermedios cuando la tensión es excesiva, y a saber que nadie se queda con el 100% de nada, porque el siglo XX nos ha enseñado a todos que cuando tenemos que decidir quién pierde y quién gana, todos perdemos, todos tienen que poder ganar, y se gana con la diferencia y con el encuentro de un camino alternativo en esas diferencias. Entonces es el momento de buscar un lugar protagónico, nunca el mundo es todo lo que quisiéramos, pero sí podemos hacer con nuestro paso en este tiempo que nos toca algo mejor de lo que nos toca vivir a nosotros para los que vienen después. Y es un juego, pero un juego serio, como suelen ser los buenos juegos. Jugar a ser otro es también distanciarse de la propia posición y poder comprender y saber cómo es la posición que otros sostienen y por qué la sostienen de esta manera. Delegados, el día de hoy los insto a que apelen a su capacidad de negociación y diplomacia como líderes del mundo que son, para lograr una solución pacífica e innovadora a los problemas mundiales. Ahora es como nuestro canal, y confío, lo haremos acertadamente, solo si estamos dispuestos a ofrecer soluciones auténticas. Les deseo una buena jornada, muchas gracias, y siendo las 12 horas, 54 minutos del día 25 de octubre de 2012, declaro formalmente iniciado el quinto modelo de Naciones Unidas Regional OASNO-Rosario 2012. ¡Gracias!